Bueno, el día de hoy vamos a salir pa' la calle, ¿vale? Tu mamá es fea Espera, ¿qué dijiste? Que mi mamá, ¿qué coño es tu mamá? Y bueno, oficiales, como les dije, yo ese loco lo encontré tirado Bueno, me hace un corte de pelo Buena señor, viene a hacerme un corte de pelo, ¿viste? Bueno, ¿y qué quiere que te haga? Córtame solamente las puntas, ¿viste? Las puntas, nada más Tranquilo, que te ha cortado solamente las puntas Coño, este corte de pelo me hace sentir como que rápido y furioso Yo, tengo calderón Como man, los bandoleros Coño, me acaban de robar el carro Pero bueno, no importa, muy a pie tranquilamente Me acaba de ver feo ¿Tú me acabas de ver feo, mí? A mí nadie me ve feo Uy, ¿te escuchaste? A mí nadie me ve feo Coño, esta vez vamos a jugar como persona tranquilamente Si mata a nadie, esta vez muga bien No, mía, 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 mía Gente, cobran, la policía está loca El día de hoy vamos a cruzar esta carretera caminando Sin que me atropelle un carro No se preocupen, mi gente, yo soy un profesional Yo hago esto todos los días y ningún carro me atrope... Yo te extrañaré Bien, te le vamos a hacer una pequeña broma A estas dos personas que están aquí Vamos a agarrar una granada Y la vamos a tener en la mano Vamos a contar hasta 5 En 5, 4, 3, 2, rescate Yo te extrañaré No, voy a ir para el agujero Es el tipo primero Es porque yo soy rapero voy a tener miedo más de coquero ¿Y este quién es? Soy Dominic Toretto Y me dijeron que estabas hablando mal de mi hermana Eso es mentira Yo tengo calderón ¿Qué hora son? ¿Qué horas serán? Coño, le he apilado ahora a esa chamita que está ahí Ayúdame, ¿quieren robar? Coño, yo solamente le estoy pidiendo la hora, señora, ven a... Señora, damela